Todos los partidos los encarnamos con la mentalidad de poder conseguir tres puntos. Nos enfocamos partido a partido. En el caso viene el UCAM, un rival duro, muy bueno. No va a ser fácil, pero considero que el equipo nuestro está muy competitivo para hacer un gran partido este domingo. Bueno, en principio, las que ya saben, Antonio, Álvaro, por sanción, Pedro. Y hay algunos jugadores que el otro día terminaron acá al Ambrado y estamos viendo, esperando estas horas, a ver cómo evoluciona. Está haciendo un gran desgaste físico. Hemos tenido varios partidos seguidos, con viaje. Y bueno, normal el cansancio de alguna futbolista. Solo he comentado la semana pasada que teníamos muchas ganas en la Copa porque era importante para el club. Bueno, se nos escapó por muy poco, tanto en el partido como en los penales. Bueno, a pasar página, a pasar página. Yo pienso que se hizo todo lo posible. Los jugadores hicieron todo el esfuerzo para intentar pasar. No se pudo pasar. La conciencia de todos está tranquila. Obviamente que los objetivos, los grandes objetivos de este club son otros, ¿no? La liga. Pienso que el equipo está yendo de menos a más. El equipo es muy competitivo. Y este domingo tenemos para dar un paso importante, ¿no? Como tú decís, nos falta una vuelta de tuerca más para poder conseguir una victoria. Tres puntos, que es la idea. Y ojalá que sea este domingo, ¿no? Yo veo el equipo, sinceramente, y no es por quedar bien, ni mucho menos. Lo veo entregado, lo veo convencido y lo veo rebelde. Lo veo muy rebelde a nuestro equipo. No hay ninguna duda de que este domingo vamos a estar muy competitivos. Ojalá que se nos puedan, que lo podamos compensar con tres puntos. Así que lo conocemos muy bien a UCAM. Es un muy buen equipo. Tiene muy buen juego. Tiene que también cuidar con las contras. Es un buen equipo. Es un buen equipo. A allá de ello, también nosotros nos estamos enfocando mucho en nosotros. La posta es fuertísima para lo que tiene que estar, que es en la liga, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. Ninguna. Ninguna. No tengo ninguna duda de mi futbolista. Esa pequeña vuelta de tuerca para poder, si Dios quiere, empezar a sumar entre tres. Sabiendo que los rivales también juegan, ¿no? Y ojalá que en este partido podamos mejorar lo que tenemos que mejorar para estar más cerca de ganar.